bienvenidos a esta clase número 2 en donde trabajaremos el tema de trapecios y trapezoides todo el contenido que veamos en el vídeo es contenido que está en su guía que a ustedes hacen llegar mediante colaboran ok este dice que los trapecios son es parte de la clasificación de los cuadriláteros por lo tanto son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos llamados base mayor y base menor dos lados paralelos lado 1 y lado 2 son paralelos porque este lado y este lado nunca se van a intersectar en un punto ok y cada lado pues tiene un nombre base mayor y base menor porque esta base es mayor obviamente a la base número 2 y su clasificación es trapecio rectángulo que tiene un ángulo recto trapecio rectángulo que tiene un ángulo recto o sea que este ángulo mide 90 grados un lado no paralelo es perpendicular a las bases un lado no es paralelo porque se une a una de las bases o sea es perpendicular a una de las bases el trapecio isósceles donde los lados no paralelos congruentes ángulos basales congruentes entre sí es decir donde el ángulo 1 es igual al ángulo 2 donde el ángulo 3 es igual al ángulo 4 y donde el trazo ad o sea el trazo de lado ad es igual al trazo bc es decir este lado y este lado tienen exactamente la misma medida y por último el trapecio escaleno en donde cuatro lados de distinta medida cada lado tiene diferente medida y cada ángulo también tiene diferente medida perfecto veamos los trapezoides son cuadriláteros que no tienen ningún lado igual ni paralelo y su clasificación son simétricos y asimétricos donde los trapezoides simétricos tienen un eje de simetría y los lados consecutivos de la misma medida que es un eje de simetría prácticamente al dibujar esta figura en un plano cartesiano nos quedaría de esta manera y esto justamente es nuestro eje de simetría y los lados consecutivos es decir este lado con este lado tienen la misma medida al igual que este lado y este otro lado poseen exactamente la misma medida y por último los asimétricos que no tienen ningún eje de simetría así como lo vemos en la en la imagen perfecto ya para terminar tenemos que trabajar un ejercicio donde tenemos que elaborar un mapa conceptual con la clasificación de los cuadriláteros es decir veamos acá prácticamente en conclusión los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos en trapecios y en trapezoides donde los paralelogramos hemos visto en la clase anterior que son los cuadrados los rectángulos los rombos y los romboides luego en dentro de la clasificación de los trapecios tenemos nosotros prácticamente los trapecios rectángulos los isósceles y los escalenos y dentro de la clasificación de los trapezoides tenemos los trapezoides asimétricos asimétricos y los trapezoides simétricos que tenemos que hacer entonces en nuestro ejercicio vamos a elaborar un mapa conceptual un mapa conceptual y nos va a quedar o iniciar más o menos de esta manera en donde tendremos el título de cuadriláteros luego tendremos los paralelogramos luego tendremos los trapecios y luego tendremos los trapezoides cada uno con su clasificación es decir aquí continúa la serie al igual que acá al igual que acá